¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No lo ha hecho, Trunks. Me parece que no lo ha hecho. Me parece que no se ha sacrificado. La transformación de trunks niño ya está disponible. Encuentra a los supervivientes. Nosotros vamos a ir de golpe, ¿eh? A por las misiones. Ya sabéis, si nos encontramos, pues un dinosaurio. Quería darle al dinosaurio, pero no va a ser posible. Tenemos ahí a Mr. Satan. A ver qué nos cuenta. Ojo, cuidado, ¿eh? Bu está vivo. Lo sabía. Lo sabía. ¿Ahora qué? Vale. Ahora ya sé el qué. Absorber. Absorber era muy bueno, ¿eh? Cómo ha cambiado la cara de Gohan-san, ¿eh? Esto era espectacular cuando salía, ¿eh? No, 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 no. Ah. No, 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 no. No, espero que, Jefe... ¿Qué tío? ¿Lo ha hecho aposta? No despistas, Gohan. ¿Pero qué? ¡¿Vamos al pez, tú?! ¡Que lo hace! ¡Para entender! ¡Es lo que dice eso! ¿Cómo seth, tú? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¡Tienes una partida! ¡Para la destrucción! Se viene pelea. Se viene pelea. Te comes el masenco. Ahí me ha dado, ¿eh? Ahí me ha dado, pero yo también. Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Me lo esquivo. Lo tengo ya, ¿eh? Lo tengo ya, gente. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Fuera. Otosa. Ostras, que me den experiencia porque la voy a necesitar. Subida de nivel de Gohan al 120. No es nada, ¿eh? Necesitamos muchísimo más nivel. Pero bueno, de momento, de momento vamos bien. De momento vamos bien. Vamos muy bien. Medalla divina. Lo veo todo... Lo veo todo realmente increíble. Después de acabar la historia, lógicamente tendremos que grabar el DLC 1 y el DLC 2. Todo eso lo grabaremos. Lo haremos de forma genial. Pero eso sí, necesito el apoyo de todos vosotros, ¿no? Goku va a volver a la Tierra. ¡Hala! Goku va a volver. Y creo que, madre mía, cómo va a volver. La forma en la que va a volver va a ser realmente espectacular. ¡Hala! Fusionaos. Vamos para allá. Goku se va a la Tierra en busca de sus compañeros. Veremos a ver qué poder o qué puede hacer Goku para contrarrestar esto, ¿no? Contrarrestar al monstruo Buu, que la verdad es que llega bastante fuerte. El monstruo Buu está acaparando gran parte de la expectación. Y yo creo que lo está haciendo muy bien, pero que nosotros, los Saiyans, estamos mejor. Voy a destruirlo todo y a todos. Fuera. Otosa. Si se hubieran fusionado, hubiese sido genial. Me parece que la ha liado. Me parece que la ha liado. No, tío. Se lo come. Se lo come. Ahora ya sí que están fastidiados, ¿eh? Vaya tela. Vaya tela. Vegetta Esto está muy guapo, la serie sale Esto está muy guapo, la serie sale Madre mía La que se va a liar Mira a Yagoku, ya verás Me encanta esta fase Madre mía Madre mía Pobre Vegetta ¿Ara qué? Madre mía Madre mía Madre mía Adelante Madre mía Madre mía ¡Uf! Tremendo, ¿eh? ¡Tremendo! ¡Yossa! Se viene algo espectacular, gente. Rivales unidos contra el Monstruo Buu. Se viene algo realmente espectacular. Madre mía, Super Vegetto. Madre mía, Super Vegetto, ¿eh? Se va a liar, ¿eh? Se va a liar. Toma, en toda la cara, chaval. Tirititin, tintin, 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 tiriín. Ya sabéis que las fusiones están activas ahora, ¿eh? Bueno, las tenemos en PS5. Pero nos van a servir para completar la historia. Para completar las misiones secundarias. Aquí no podemos cambiar de nivel debido a que, pues lógicamente, esto era para disfrutar un poquito de lo que es Vegetto, ¿no? Le está pegando fuerte, ¿eh? Vale, vale, vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Me estás cabreando un poco, ¿eh? ¡Buf! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante todo! Vale, no tengo aquí. Me está dando, ¿eh? Vale, me voy para afuera. Tengo semillas, Enzu. Porque me está dando, me está haciendo daño, ¿eh? Pega fuerte este tío. Vamos a ver si puedo hacerle la espada de energía. Sería espectacular poder hacerle la espada de energía. Ahí está. ¡Anda! Lo tengo ya. Lo tengo ya. Me acuerdo cuando entraban dentro de... ¡Buf! Era espectacular todo eso. Pega fuerte, ¿eh? Pega fuerte este Super Buu. Pero nosotros pegamos más. Nosotros pegamos más. ¡Muerto! ¡Super Buu! Está muerto gracias a Super Vegero. Hemos ganado bastantes orbes. De uno tengo 100.000 y de los otros menos. No entiendo por qué. Pero bueno. La vida es así, gente. Mirad esta escena porque es espectacular. Creo que es la mejor escena de Dragon Ball Z Kakarot. En toda la cara. Madre mía. Ahí le hace la espada de energía, ¿no? Es que es brutal este personaje. Es brutal este personaje. Es brutal. Pero brutal, brutal. Está mosqueado, ¿eh? Nuestro poder es espectacular. Y se ve muy bien en Nintendo Switch. Y se ve muy bien en Nintendo Switch. A ver qué quiere hacer. A ver qué quiere hacer. A ver qué quiere hacer. Ahora están dentro. Van a salvar a los demás. Esta parte creo que no sale. Hubiese sido espectacular que hubiese salido, pero esta parte creo recordar que no sale. Bueno, no ha estado mal. Han sido muchos episodios, ¿eh? Vaticinio, Vegetto, una vez dentro. Bueno, intenta... Bajan de forma. Están encontrando, están buscando a todos. Digásemos, están salvando a todos. Ha bajado de forma. Van a salvar a todo el mundo. Buu está mosqueado, ¿eh? Pues, ¿por qué Goku y Vegetta están ahí salvando a la humanidad, gente? Está Goku y Vegetta salvando a la Humanity. Así es. Buu ha quedado todavía. ¿qué iscriván? Buu. Vale, gente Pues reúnete con el pequeño Bu, yo creo que ya el siguiente Episodio, si no es el final, va a ser uno De los finales, muchísimas gracias Por estar aquí, he disfrutado muchísimo de este episodio Gracias, de verdad Ya sabéis, podéis darle al botón de like, tenéis un sorteo Altivo hasta el día 6 de noviembre Tenéis que seguirme en Instagram, comentar la foto De Dragon Ball Z Atacarot y Darle me gusta, y si me seguís Pues ganaréis un Dragon Ball Z Atacarot Para PC, muchas gracias por estar ahí Por acompañarme en todos los episodios, y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!